Cuando nos miran nos reconocen La baby sabe que la... Grass es un joven cantante boomangués que cuenta en las noticias cómo incursionó en el mundo de la música y por qué se inclinó por el género urbano. Hace poquito menos de un año empecé a grabar, a escribir, a componer y estaba con un amigo en el estudio, en el estudio grabando, haciendo música, proyectándome, teniendo ideas y haciendo lo que me gusta. Yo desde chiquito siempre me ha gustado la música, en todo momento tengo unos audífonos y estoy escuchando lo que viene siendo trap, reggaetón, rap y mi gusto por la música empezó simplemente porque cogí el hábito de escribir, componer, buscar pistas en YouTube y ponerme a improvisar y ahí fue donde salió todo, de hecho, la idea de ser músico y cantar. Porque desde pequeñito a mí siempre lo que me ha gustado escuchar es el género urbano, lo que viene siendo reggaetón, el rap y el hip hop, es lo que a mí me gusta entonces por eso me vine por este género. El cantante envió un mensaje a todos los chicos que como él tienen por sueño la música. Además deja sus redes sociales para quienes quieran seguir su carrera más de cerca. Hagan lo que les gusta, tengan fe en ustedes, no importa si las personas le dicen que no pueden hacerlo, solo hace falta que ustedes crean en ustedes mismos para que puedan hacer lo que quieran, el sueño que tengan, trabajen duro, sean disciplinados, pacientes y hagan las cosas bien. El artista afirma que todo el tiempo está componiendo y su inspiración llega simplemente en cualquier momento y lugar. Yo me miro al espejo y yo mismo me cojo de envidia, este piquete te llena de ira, ellos quieren tener la vida mía, todos los carros los tenemos full, toda esta gente tiene brazo un rol de presidente.